La puesta en marcha de una fábrica de mascarillas desechables, higiénicas y quirúrgicas inició en la provincia de Matanzas. Con dos líneas de procedencia china y turca, producirán cerca de 100.000 unidades en cada jornada de trabajo. La empresa se encuentra en estos momentos en la fase de prueba y puesta en marcha de la producción con esta línea de fabricación de mascarillas. El colectivo de la empresa de confecciones textiles Unimoda del grupo empresarial Gardis compró la tecnología en 6 millones de pesos con el apoyo de la compañía Abordan Internacional. Me siento muy satisfecho de haber traído esas líneas de producción de mascarilla quirúrgica y higiénica al país. Son las primeras que entraron en Cuba, que cumplen con todas las normas europeas y tienen valores agregados como la esterilización, el empacamiento. De esta forma, Cuba sustituye las importaciones del artículo y con su producción nacional reduce el costo de 46 centavos dólar a 15. Comercialización que realizaremos en los sectores de la salud, el turismo, otros organismos priorizados del país y también que va a llegar por varias vías a la población, ya sea por moneda nacional totalmente o por la adquisición en las redes minoristas de recuperación de MLC. El país pone en funcionamiento otra planta con menor capacidad en La Habana. Las fábricas de mascarillas de Matanzas y La Capital constituyen las primeras de su tipo en Cuba. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.